Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, María. Felicitar a los compañeros de Alcobendas por el trabajo que han desarrollado para dar información de este acto. Se lo han trabajado, han empapelado todo el pueblo. Muchas gracias por vuestro esfuerzo, compañeros y compañeras. Muchas gracias por vuestra asistencia. Yo voy a intentar explicar algunas cuestiones que nos parecen interesantes de lo particular para acabar en lo general. En lo particular, es lo referente al hospital del norte, al hospital de San Sebastián de los Reyes. Entonces, ver la trayectoria que tuvo la cesión de esa parcela y cómo han engañado a los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes, puesto que la parcela es pública, es de los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes. Por eso, yo afirmo que han engañado a los vecinos y vecinas de mi municipio y del municipio que da cabida al hospital. Porque es un hospital que da servicio a 56 municipios de la Comunidad de Madrid y acerca de 300.000 ciudadanos y es el hospital que tienen que acudir en caso de cualquier situación. El 17 de noviembre de 2004, la Consejería de Sanidad y Consumo dio un acuerdo con el intendente de San Sebastián de los Reyes en el cual dice literalmente, ahora comillas, que la construcción y mantenimiento de los servicios no sanitarios del hospital de San Sebastián de los Reyes se realizará mediante fórmula de concesión de obra pública. Esto quiere decir que la Comunidad de Madrid realizó unos pliegos y unos concursos los cuales pujaron una serie de empresas y esas empresas, en ese pliego, se estipulaba que las empresas tenían que realizar, tenían que construir el hospital y tenían que mantener el mismo durante 30 años. A cambio, la Comunidad de Madrid tenía que pagar a esa empresa un canon, un canon anual. Pero dejaba bien clara que era, como os he leído antes, para servicios no sanitarios. Con fecha de 9 de junio de 2005, la Consejería de Sanidad y Consumo comunica al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes que en el Consejo de Gobierno se adjudica la construcción y explotación del hospital de San Sebastián de los Reyes a una UTE conformada por ACCIONA SA y Crespo Blasco SA. Esta UTE, por la realización de esta obra, va a recibir de la Comunidad de Madrid un canon anual de 17.859.000 euros durante 30 años. Salvo la primera y última anualidad que ascenderá a 13 millones y medio la primera y a casi 9 millones y medio la segunda. Estos son los datos de la adjudicación, datos que yo he extraído de los expedientes del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Es importante que quede claro que los servicios sanitarios tendrían, como hasta ahora, que ser de gestión pública, con un compromiso de 240 camas que se iniciaba en el 2007, aunque en el 2017, 10 años después, tendrían que tener 350 camas. El 21 de octubre de 2004, en acuerdo plenario, en el Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, se cede la parcela de 114.000 m2, se le ceda a la Comunidad de Madrid y luego a su vez la Comunidad de Madrid la escribe el inmueble a la Consejería de Sanidad. Por esta parcela, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes se hace una valoración económica simbólica de solamente 6.000 euros en el concepto de gasto y de gestión del papel. Y esta es la realidad. Esta es la realidad, por lo que yo les decía antes, que a los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes nos han engañado. Nosotros cedimos una parcela, una parcela, voy a repetir, que es la de todos y todas las vecinas, para la construcción de un hospital y para la construcción de un hospital de gestión directa y público. Puesto que en el convenio dice claramente que la empresa solamente realizará la construcción y el mantenimiento de los servicios no sanitarios. Con esta información, que al final es de lo que se trata de estos actos, es de intentar trasladar la información a la ciudadanía de lo que está ocurriendo con la sanidad. A mí me parecía importante que todos ustedes conozcan lo que ha pasado con nuestra parcela y las consecuencias que va a tener para empresas privadas, con ánimo de lucro, pues la generosidad de los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes. Decía al principio de la intervención que iba a ir de lo particular a lo general y quería hacer un, bueno, cómo hemos llegado a esta situación, la cual nuestro sistema sanitario está en venta, la cual están negociando con nuestra salud, cómo se ha llegado a esta situación, porque esta situación tiene un proceso y ese proceso se ve amparado en leyes, y esas leyes se articulan en las instituciones, en el Congreso y en la Asamblea de Madrid. Entonces voy a empezar desde 1986 y voy a acabar hasta el momento actual. En 1986 tenemos la Ley General de Sanidad. En esta ley no permite la entrada de empresas privadas, solamente permite de forma muy puntual y complementaria. Para recibir asistencia solamente era necesario ser residente, no establecía ningún cauce de participación, de participación real de la población en el control y gestión de los centros sanitarios. Eliminaba que los medicamentos estuvieran sujetos a cualquier tipo de planificación del Ministerio de Sanidad. Los escasos aspectos progresistas que tenía esta ley, que ahora la echamos de menos, claro, pero los escasos aspectos progresistas no se llevaron a desarrollar del todo, puesto que no se integraron las redes existenciales, tampoco se implementó la planificación y el diagnóstico de la salud. Pasamos a 1991, el Partido Socialista gobierna con mayoría absoluta y encarga el informe abril. Defiende la gestión privada, el copago, la estandarización de servicios, la separación y discriminación, eso sí, siempre pública y provisión, la exclusión de los hospitales de agudos de los mayores de 75 años, pero el rechazo social obliga al Partido Socialista a no presentar en el Congreso, aunque sin embargo, algunas de las recomendaciones del informe sí comenzaron a aplicarse de forma silenciosa, ya que en 1991, ese mismo año, comienzan algunas privatizaciones, servicios de limpieza, cocina, lavanderías, ambulancias, etcétera, y en la práctica, pues las recomendaciones del informe abril, el apellido de un señor, no que fuese de primavera, era... Algunas de estas recomendaciones se articulan. Luego, en 1997, el Partido Socialista, el Partido Popular, Convergencia y Unión, Coalición Canaria, y PNV, aprueban la ley 15 barra 97, con el título para modernizar la sanidad. Con esta ley se permite todo tipo de empresas privadas, con ánimo de vínculo, en la gestión de la sanidad pública. A partir de ese momento, comienza un proceso acelerado de deterioro, de desprestigio y desmantelamiento del sistema nacional de salud. Se cierran camas, centros públicos son sustituidos por centros privados, y las partes más rentables se privatizan, como pueden ser los laboratorios, los diagnósticos por imagen, en definitiva, procesos que son rentables, pasan a manos privadas, y la parte que no es rentable, de los centros públicos, ancianos, crónicos, trasplantes, enfermedades raras, pues se lo queda la pública. En el 2008, en el Congreso, se presentan 500.000 firmas, reclamando la derogación de la ley 15-97, que brevemente he explicado por anterioridad. En ninguno de los ministros sucesivos, fueron cuatro del Partido Socialista, y uno del Partido Popular, se han dinado nunca a recibir a ninguna de las organizaciones que presentaron 500.000 firmas. Un año después, en el 2009, el Congreso admite a trámite una propuesta de modificar la ley 15-97, por lo cual, el Partido Socialista pudo derogar o modificar esta ley, pero durante dos años no hizo nada, y se disolvieron las cortes y la proposición de ley desapareció. Solamente, el compañero Gaspar nos pueda luego explicar esto con muchísimo más detalle. En el 2011, aprovechando la reforma de la Ley de Seguridad Social, es decir, la de las pensiones, del Partido Socialista y Convergencia y Unión, pactan la cesión de la propiedad de los inmuebles de la Tesorería General de la Seguridad Social, es decir, hospitales ambulatorios, a las comunidades autónomas, dándoles autorización para poder venderlas, sí que se garantice el uso sanitario de dichos edificios. Ya en el 2011, el Partido Socialista pierde las elecciones, en el 2012, el PP aprueba el repado en medicamentos, transporte inugente, prótesis, la exclusión de los inmigrantes irregulares, ya sabemos que en la Comunidad de Madrid están cifrados cerca de 40%, 40.000 personas que no tienen derecho a ningún tipo, salvo las urgencias de asistencia sanitaria, sin embargo, es curioso, en nuestro hospital, la empresa que hoy ya sabemos que se le ha concedido la gestión del hospital de San Sebastián de los Reyes, pues, manifieste su presidente sin ningún tipo de desvergüenza y que quiere hacer negocio con nuestra sanidad y que quiere articular un mecanismo de turismo sanitario. Hablaba de ciudadanos de países del este y ciudadanos procedentes de Marrocos. Y, sin embargo, tenemos, viviendo entre nosotros nuestra comunidad, cerca de 40.000 personas que no tienen derecho a esa asistencia. La única diferencia entre los anteriores y estos es que unos tienen dinero y pueden pagarse y otros no. Es la única diferencia. Luego, también en 2012 es muy importante el cambio de concepto del residente por asegurado. Es un cambio de concepto que posiblemente luego los compañeros podrán explicarlo de una forma más detallada. Claro, algunos pensamos que ya no se necesita un sistema sanitario eficaz que cure pronto a los trabajadores y trabajadoras puesto como hay un número suficiente que están desempleados para que un sistema sanitario eficaz para garantizar una asistencia rápida de los trabajadores y trabajadoras. Preparan un sistema de beneficencia para los trabajadores y trabajadoras y otro sistema de calidad para que lo puedan pagar. Dejan el camino abierto para excluir en un futuro a los sectores más excluidos de la sociedad y a los sectores de la producción de la población menos productivos. Bueno, estos, como decía antes, estos actos, con estos actos lo que tratamos es de informar y, bueno, y de intentar pues que nos organizemos entre todos y todas para defender los servicios públicos que para defender los servicios públicos y su gestión. la lucha será larga pero el futuro dependerá de ella. Muchas gracias. Gracias.